El regreso de Bob Esponja y de Patricio Eso rosado que se mueve ahí, ¿qué será? Es Joel, ¿qué está haciendo ahí? ¡Voy para allá! Joel, ¿qué está haciendo aquí? Estoy viendo eso rosado que se encuentra allá ¡Ay, Joel! ¡Es el Patricio! ¡No puedo creer! ¡Bog Esponja! ¿Será que Bob Esponja vino a visitarnos? ¡Ey, muchachos! ¿Qué están viendo? ¡Ey! ¡Estamos viendo a Patricio! ¡Míralo de esta llave! ¡Vamos a visitar! ¿Será que vinieron a visitarnos? Entonces Patricio también regresó ¡Entonces Bob Esponja también regresó! ¡Le voy a avisar a Luchito! ¡Le voy a avisar a Darmani! Amigos, ¿será que Bob Esponja y Patricio han regresado a saludar a Luchito y a Darmani? ¡Déjenme su opinión en los comentarios! ¡Luchito! ¡Darmani! ¿Dónde están? ¡Darmani! ¡Darmani! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Luchito! ¡Darmani! ¡Ven, ven! ¡Por acá! ¡Ven, ven! ¡Ya te vi! ¡Espérame! ¡Luchito! ¡Darmani! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Darmani! ¡Luchito! ¡Darmani! ¡Luchito! 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 ¡Ey! ¡Los secuestraron! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, mancho! ¡No logró encontrar a Luchito y a Darmani! ¿Dónde estarán? ¡Ha comenzado un gran misterio! ¿Quién habrá secuestrado a Luchito y a Darmani? ¡Déjame tu opinión en los comentarios! ¡Bob Esponja me está persiguiendo! ¡El misterio a resolver! ¡Luchito! ¡Estoy muy preocupado! ¡Aún no sabe quién nos secuestró! ¡No, la verdad! ¡Yo no sé quién lo hizo! ¡No será vos, Esponja y Patricio que lo hicieron! ¡No, hombre! ¡No creo! ¡Nosotros estamos bien con ellos! ¡Ay! ¿Dónde estarán Luchito y Darmani? ¿Será que los secuestraron de nuevo? ¡Ah! ¡Mira los hallaves! ¡Hey, muchachos! ¡Al fin los encuentro! ¿Qué pasó, Juanchito? ¡Adivine! ¡Que ya sé quién los secuestró! ¡¿Quién?! ¡Fueron los Among Us! ¡Los Among Us! ¡Darmani! ¡No lo puedo creer! ¡¿Y cómo averiguaste eso?! ¡Adivinen quién me dijo! ¡¿Quién te dijo?! ¡Calamardo! ¡No puedo creerlo! ¡Calamardo como siempre! ¡Luchito! ¡Le voy a pedir disculpas a Boguesponja! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Le voy a pedir disculpas a Patricio! ¡Boguesponja! ¡Discúlpame! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Patricio! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame por favor! ¡Discúlpame! ¡Muchachos! ¡Los verdaderos culpables son ellos! ¡Mira dónde van corriendo hoy! ¡Amigos! ¡Ayúdennos a descifrar este gran misterio del por qué nos secuestraron! ¡Y no olviden darle like y compartir para la siguiente parte!